¡Zamacueca! Un movimiento en cadena Un movimiento en cintura Banduelos al aire sonrisas Llévate este río en los pies Un movimiento en cadena Un movimiento en cintura Banduelos al aire sonrisas Llévate este río en los pies Un movimiento en cadena Marcando el ritmo a la vez Un movimiento en cadena Marcando el ritmo a la vez Siguiendo a la voz primera Llévate este ritmo en los pies Un movimiento en cadena Un movimiento en cintura Banduelos al aire sonrisas Llévate este río en los pies Un movimiento en cadena Un movimiento en cintura Banduelos al aire sonrisas Llévate este ritmo en los pies Sólo el que baila lo sabe Báilalo ya en la vez Sólo el que baila lo sabe Báilalo ya en la vez Le comienzo hasta que acabe Llévate este ritmo en los pies Un movimiento en cadena Un movimiento en cadena Un movimiento en cintura Un movimiento en cadena 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 Es lo que tienes que hacer con tu siembriante figura Llévate este ritmo en lo que es Un movimiento de cadera Un movimiento de cintura Lleva al aire sonrisa Llévate este ritmo en las piezas Un movimiento de cadera Un movimiento de cintura Lleva al aire sonrisa Llévate este ritmo en las piezas ¡Anda! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Ahora! Llévate este ritmo, llévate Eso es Llévate este ritmo, llévate Anda, mira, mira Llévate este ritmo, llévate Mira, suavecito Llévate este ritmo, llévate Pero llévate este ritmo, llévate Pero llévate Llévate este ritmo, llévate Pero llévate este ritmo, llévate 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 ¡Llévate este ritmo! ¡Sí, llévate!